Bueno, nosotros continuamos aquí en El Salvador y en esta oportunidad, como todos los jueves, le damos la bienvenida a Omar Romero, nuestro investigador y terapeuta, aquí hablando. Hoy vamos a hablar del poder del mantra, o de los mantras, diferentes mantras que se dicen que existen. Exactamente. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Bueno, es interesante conocer el origen de esta palabra y el origen del concepto en sí mismo, porque aunque su origen tiene la India y las religiones como el brahmanismo, el hinduismo, lo que queda en la esencia es el poder del verbo y el poder de la vibración. Eso creo que todos lo hemos experimentado. Cuando escuchamos una especie de canción, o nos sentimos relajados o nos sentimos excitados. Por ejemplo, en alguna fábrica se ponen música muy alegre, muy rápida para que la línea de producción se pongan las pilas, como decimos, ¿verdad? Y en otros lugares escuchamos sonidos más graves que llevan al cuerpo a un estado físico más relajado. O sea, en esencia, estamos hablando de vibración y sonido, ¿verdad? En el mantra. Eso podríamos definir como el mantra en sí. El mantra, la palabra mantra es una unión de dos vocablos del sánscrito, digamos, que es un lenguaje indoeuropeo, donde se podría definir como acción de la mente o un instrumento de la mente. Man, mente, tra, acción. Entonces podríamos definirlo como un verbo, una acción que nos lleva a un resultado en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. ¿Esta, este, este, podríamos llamarlo como el mantra, como un ejercicio espiritual? Puede llegar a ser. De hecho, este, quería comentar de que todas las, digamos, tradiciones antiguas tienen una especie de sílabas o vocablos repetitivos que obtienen un X resultado. Por ejemplo, el famoso OM. El OM es el mantra más conocido. Todo el mundo, hasta en las películas sale a veces de que salen haciendo como una parodia sobre el OM. Sin embargo, es un vocablo muy respetado en el hinduismo, porque se cree que es el sonido de la creación, el O y el M. De hecho, si nosotros hacemos un ejercicio y nos ponemos durante una hora a repetir el OM, tú sentís que tu vibración cambia, sentís que tu sistema nervioso se relaja. Y esa es parte de la ventaja de poder disfrutar, pues, o de poder tener ese tipo de ejercicios para relajar tu sistema nervioso, que a la larga impacta positivamente en tu organismo. ¿Ese sería el objetivo principal del mantra en sí? ¿El poder lograr una relajación en el cuerpo? Sí, son varios. Por ejemplo, yo sé de escuelas que lo ocupan para salir en astral, por ejemplo, se ponen a recitar una especie de vocablos. Nuestros pueblos y culturas indígenas aquí en América también tenían mantras. Por ejemplo, los más conocidos son a través del tambor y una especie de vocablos repetitivos y la danza que giraban alrededor del fuego. Eso es nuestra tradición, digamos, en América, ¿no? ¿Occidental? Sí, llamémosle así. Y todo era con una finalidad espiritual. Por ejemplo, se conocen de palabras también que los indígenas o los chamanes utilizan para llamar el agua. Eso es muy cierto. De hecho, acordémonos, algunos nos da risa cuando hablamos del abuelo Tlaloc, ¿verdad? Muy famoso, muy conocido. Cuando el chamán empieza a repetir persistentemente este vocablo, atrae la lluvia o atrae el viento. Esas son cosas que son físicas puras, ¿verdad? Omar, digamos en esta cultura, así como la India, que se ha logrado buscar el mantra para canalizar toda la energía positiva, me imagino que también la gente distorsiona el uso y también se puede ocupar, como existe el bien, existe el mal. Sí. Se puede ocupar de esa misma manera, obviamente. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú le decís a tu hijo o a alguien pequeño, sos un pasmado, no servís para nada, estás utilizando el poder del verbo para dejar impregnado en su campo energético una huella que le puede durar toda su vida. De hecho, hay adultos que todavía se comportan de X manera negativa por cosas que le dijeron de niños, que le dijeron que no podía hacer X cosa, que era inútil. Él creció con esa huella negativa en su ser y así se va a comportar siempre, a menos que él encuentre ese momento y lo transmute, ¿verdad? Entonces, el poder del verbo y la oración es tan importante y nosotros no lo concedimos, así no le damos importancia necesaria. No le damos la mayor importancia, pero también podemos definir que también aquí en el mantra nosotros podemos lograr canalizar toda nuestra energía positiva para poder incluso sanarnos espiritualmente. Sí, así es. De hecho, hace unos programas atrás hablamos de la programación del agua, ¿te acordás? Sí. Hablamos sobre el poder que tiene el ser humano de poder impregnar en el agua un poder de sanación, un poder terapéutico que nos va a servir a curarnos mejor. La gente que tiene diabetes, por ponerte un ejemplo, todos los días podría ser una imposición de manos, visualizar esa energía que cae en el agua, esos cristales se reprograman porque lo demostramos esa vez de que es algo científico, tomas el agua y te puedes curar. Es a través de la visualización, a través del verbo, con el OM, visualizando esa corriente de luz, también se puede hacer. De hecho, te lo recomiendo por tu problema. Ah, pues vamos a ponerlo en práctica. Bueno, y aparte de eso, digamos, ¿desde qué edad, digamos, se podría empezar a utilizar este mantra? ¿Poder entrar en aquel mantra? Fíjate que la edad es bien difícil definirla porque significa que se podría echar a andar cuando ya tienes uso de tu conciencia o de tu poder, de tu control de ti mismo, pero en los Estados Unidos, en algunas escuelas, se está utilizando la meditación y el canto de mantras para los niños que son imperativos. Exacto. Se ha demostrado que a través del uso de mantras puedes llegar a un nivel de, podría decirte, visualización y creatividad mayor que un niño normal, que a un niño normal le das el Nintendo, le das el Playstation, el Xbox y ahí lo dejas que juegue. Pero cuando tú lo pones a que relajes su sistema nervioso, ese niño se vuelve más creativo y más de control de sí mismo. Omar, yo creo que aquí en el mantra también obviamente viene un equilibrio, el equilibrio espiritual viene ligado también un poco con el mantra y el Feng Shui, me imagino para... El Feng Shui tiene que, sí. Para, y obviamente los espacios, para que no te perturbe también la paz, me imagino que hay una mezcla. Hay una ciencia que se llama geobiología, que, por cierto, yo la estudio bastante porque en los lugares, en los ambientes de trabajo, en las casas, hay líneas negativas, de energías negativas. Por ejemplo, si tu cama está en un lugar donde hay un polo de energía negativa, no vas a dormir bien, no vas a descansar bien. Entonces, eso tiene que ver con el Feng Shui. Pero en esencia, todo es movimiento de energía, todo es conocer las redes de energía. De hecho, si me permitís, este sábado vamos a hacer una invitación que este sábado tenemos una charla que se llama siete claves para el éxito personal. Entonces, pueden llamar al 7751-7492, la charla es a las tres de la tarde y vamos a hablar sobre la orientación de nuestra energía personal para lograr el éxito tanto personal como laboral. Y, bueno, hablando también, bueno, ahí está la invitación para ustedes, también el mantra aquí en Sáudor, ¿y lo practica hay algún grupo así de gente que se practica? Sí, la mayoría de grupos espirituales que tienen mucha simpatía por las prácticas orientales como el budismo, como el Krishna, todos ellos sí practican mantras. Y te digo, es como una disciplina que algunos lo ven esotérico, pero en realidad es una disciplina de control de sí mismo y del logro de cierta vibración para sanar tu cuerpo, controlar tu mente y, como repito, no es un patrimonio de la práctica hindú, sino que en nuestros pueblos originarios también se utilizaban ese tipo de vocablos que se usan y tú experimentas cierta paz interior. Perfecto. Bueno, Omar, el tiempo aquí en televisión es sumamente corto y te queremos agradecer de verdad por acompañarnos nuevamente este día jueves aquí en Ola de El Salvador y para todas las personas que estén interesadas también en mayor información, ahí ya está apareciendo los datos de Omar en este momento y si no se los damos el correo electrónico Omar Romero 33. Ese es el Facebook. Ese es el Facebook. Ah, Omar Romero 33 en Facebook, en la fanpage y si no, el 7751-7492. Muchas gracias, los espero el sábado para hablar más. Perfecto. Bueno, nosotros continuamos con Ola, vamos a una pausa y ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos.